Creo que CLU ha abierto una oportunidad muy grande con las obras de trabajo que están haciendo y nosotros como World Enabled vemos un aspecto muy clave de nuestro trabajo y nuestra pericia que tenemos en el campo del desarrollo urbano inclusivo y los objetivos que CLU quiere tener sobre la implementación de la Meta Sostenible 11 y también la implementación de los objetivos de desarrollo inclusivo y mirando la nueva agenda urbana que hemos tenido mucho efecto en esa campaña y metiendo el tema de desarrollo inclusivo. Y aquí nuestro aspecto y nuestra colaboración con CLU es de totalmente tranquilizar la accesibilidad y no como un aspecto de discapacidad o de personas mayores verdaderamente que la accesibilidad es algo que enseña la resiliencia a la sociedad que enseña la seguridad de la sociedad y que incluye a todas las personas para que las oportunidades que se crecen y todo el desarrollo que pasa en la ciudad y el desarrollo urbano no dejan a nadie atrás y esa es la meta que queremos trabajar en conjunto con CLU y que lo vamos a lograr.